Hoy, celebramos con gran júbilo los XXVI Juegos Estatales, Deportivos y Culturales de las Personas Adultas Mayores. A todos ustedes, a todos los participantes, los felicito de antemano por su participación y por su gran esfuerzo por estar aquí. Los invito a seguir reuniéndose y a practicar de sus habilidades y destrezas. Recuerden que aquí en DIF tienen su casa y en nosotros a su familia. Muchas gracias y muchas felicidades.